Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy estoy en la comunidad de Naranja, aquí del municipio de Zacapú. Y vengo a la comunidad porque el día de hoy tienen fiesta. El día de hoy aquí en Naranja celebran o veneran a lo que es la Virgen del Rosario. Y hacen una danza muy especial que se llama la Danza de los Puques. Entonces, ahorita están dando la vuelta por las cuatro esquinas del pueblo y estoy a punto de encontrármelos. Espero verlos pronto y grabarlos para ustedes. Así que, bienvenidos a este nuevo video. La Danza de los Puques de Naranja Michoacán. Naranja es una comunidad purépecha. El libro de la relación de Michoacán lo menciona como uno de los pueblos originarios de lo que hoy es la cultura purépecha. Hasta este sitio llegó Iret y Cateme y traía consigo a su dios Curicaveri. Curicaveri, que también era representado con el fuego, era alimentado con carne de venado y la piel del mismo servía para cubrirlo y protegerlo, tomando de esta manera a este animal como sagrado. De ahí la creencia que se tiene sobre las ceremonias que se pudieron ofrecer a Curicaveri, donde tenían como elemento central al venado, como un animal sagrado. Hoy en día la comunidad celebra año con año la danza del puqui, tigre o león de montaña, ya extinto que habitó la zona montañosa de Michoacán. Justo en el mes otoñal de octubre, fecha que es considerada época de abundancia, por el hecho de que se acerca la cosecha de sus principales frutos como son frijol, calabaza, trigo, haba, lenteja y el maíz como principal grano en la dieta de los lugareños. Se piensa que es de esta manera como surge la danza del puqui, inicialmente como un ritual dedicado a venerar a su dios Curicaveri, que posteriormente con la llegada de los españoles en el siglo XVIII, se modifica sustancialmente y se presenta en lo que hoy conocemos como una danza pagana, para venerar a la Virgen del Rosario. Donde los actores son varios y muy diversos, los puqui, el negrito, los monarcos y las malinches, fusionándose de esta manera originarios, españoles y negros por medio de la religión y la tradición. Amigos, básicamente lo que están haciendo es que van a pasar las cuatro espinas, les dicen, y van a estar bailando, después van a llegar al templo, van a sacar a la Virgen y es cuando van a bailar los puqui. Bueno amigos, aquí me van a invitar un traguito. ¿Tequila o que tequila? Tequila. ¿Tequilita para calor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a chándalo, amigos. Aquí me acabo de encontrar un seguidor. ¿Cómo se llama? Ah, mi nombre es Nieves. ¿Esto es Mireles? Nieves. Nieves. Ajá. Ok, ¿esta quiere naranja? Sí, de naranja. ¿A quién le quiere mandar saludos? A esta, me dijo. A mi hijo Luis Nieves y a mi hermano Antonio Nieves. Luis Nieves, Antonio Nieves de Nueva York. Sí, de Nueva York. ¿Ustedes desde allá nos ven? Sí. Ok. Sí, sí, le dirá, nos mira. Ok, nos mandan un saludo, saludos. Hasta allá. Gracias. Amigos, al parecer esto ya va a empezar. Ya estoy viendo a los pukes por ahí. Ahorita vamos a grabar la danza. Los pukes son jóvenes que portan una máscara de venado que en la dimensión de la fiesta tradicional cobra el simbolismo de un animal sagrado. Se danza en un marco de misticismo cristiano de creencias religiosas precolombinas. Ahorita vamos a grabar la danza. Ahorita vamos a grabar. ¡Estat scus es bex has hecho el descanso energético del rango de misticismo! Ahorita Eagles. Ciudad de la televisiónнем. ¡Gracias! 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 Soy el que da como un capataz en la danza para que no se peleen y bailen como es una tradición aquí del pueblo, es para que bailen y no andan haciendo pleitos ni nada de eso y es una tradición de aquí del pueblo que ya se hace año con año cada primero de octubre y eso es para la Virgen del Rosario. ¡Gracias! Soy un negrito de los puques. ¡Gracias! 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 Los danzantes portan un traje de tela de mascota por su semejanza con el pelaje del animal. En sus manos llevan un mecate o una mazorca. También portan pañuelos con los colores de la bandera purépecha, amarillo, azul, verde y morado. No dejan de existir fricciones y con actos de pelea entre los puques. Los niños y adolescentes también tienen una activa participación en las fiestas comunitarias a través de la danza de los monarcos de origen colonial. En esta los danzantes portan un traje blanco con capa azul, sonajas, un tocado y la máscara de tez blanca propia de facciones españolas. Llevan atrás de sí danzantes entre 9 y 12 años de edad, vestidos de color blanco. Llevan atrás de sí danzantes portan un traje blanco. Llevan atrás de sí danzantes portan un traje blanco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy aquí en Naranja Michoacán. Nos vemos en otro video amigos. Pasa y buena vida. Bye.